¿Qué es la democracia? Es que con el nivel de contagios diarios que hay actualmente, no podemos hablar de levantar la cuarentena. Los países que lo han hecho, y eso lo decía el gobernador Morales recién, los países que lo han hecho, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, les ha ido mal. Y hay y hubo miles de muertos. Eso no se puede. Lo que sí me parece que lo que estos intelectuales, que no son peronistas ni son kirchneristas, pedían, era que sesionara el Poder Legislativo, que son funcionarios públicos, como es la policía, como son los médicos, como son, digamos, tienen que estar y correr los riesgos que corren cualquier servidor público, de los muchos que hay. Que funciona el Poder Judicial y le caben las mismas reglas del juego que al Poder Legislativo. Son servidores públicos, no puede ser que el Poder Judicial y el Poder Legislativo hayan desertado. Y la otra es que se pueda discutir sobre, por ejemplo, la economía. ¿Por qué no discutir sobre la economía? La economía actual, la economía que va a venir, la post-economía, cualquier economía. Hay que discutir sobre la economía. Bien, acá he terminado y le dejo el aire a mis amigas de verdad a consecuencia. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.